Este tiene que acabar ese jueguito Algún día la mano te pongo en el hombro Estás creída que mi corazón es trompo Que lo bailas cada vez que haces sufrir Si te llamo me dices que llegue pronto Cuando llego apuesto que no estás ahí Es otra vuelta que le das más a tu trompo Pero el último que ríe siempre feliz Mis amigos me dicen Que ha dado rienda suelta toda su traición Que es culpa mía todo lo que ha sucedido Que está volando porque yo le di el avión Y goza todo lo que quiera Baila en discoteca Juega en los casinos No te pierdas fiestas Tu vida se está perdiendo Cambia por favor Que por más que yo luche y que lo intente En vano no lo puedo conseguir Solo piensas en los carros y en billetes Y en lo último que piensas es en mí Y goza todo lo que quieras Baila en discoteca Juega en los casinos No te pierdas fiestas Tu vida se está perdiendo Cambia por favor Música Música ¡Gracias por ver! Estás consciente de las cosas que tú tienes De ese cuerpazo y esos ojos tan bonitos Por eso es que tú te aprovechas de la gente Pero ese tonto que te guía se te abispó Todos los jueves parecen viernes pequeños Que tristeza tu belleza se opacó ¿De qué te sirven las medidas que tú tienes? Si de luto está vestido tu interior Mis amigos me dicen Que acoquinado y dominado estoy por ti Es culpa mía todo lo que ha sucedido Y ahora es piloto del avión que yo le di Ay, goza todo lo que quiera Baila en discoteca Juega en los casinos No te pierdas fiestas Tu vida se está perdiendo Cambia por favor Que por más que yo luche y que lo intente En vano no lo puedo conseguir Solo piensas en burbujas y en PM Y en lo último que piensas es en mí Y goza todo lo que quieras Baila en discoteca Juega en los casinos No te pierdas fiestas Tu vida se está perdiendo Cambia por favor Y goza todo lo que quieras Baila en discoteca Juega en los casinos No te pierdas fiestas Tu vida se está perdiendo Cambia por favor Y papi y mami no dicen nada